bueno pues desafortunadamente ya pasó prácticamente un mes mes y medio y no nos ha llegado ninguna postal con el famoso código de verificación como puedes ver y ustedes notaron en el vídeo hicimos la solicitud el día 2 de junio dejamos pasar hasta el día 2 de julio y nada y dijimos ok vamos a esperarnos un poco más pues por cuestiones de pandemia no estamos a 22 de julio prácticamente mes y medio que ha pasado y seguimos sin respuesta entonces me puse a investigar qué podíamos hacer nos vamos a nuestro mismo portal de google mi negocio y nos sigue apareciendo esta ventana en color naranja amarillo de verificación pendiente vamos a darle aquí en no tengo código y como puedes ver desde hace rato lo cheque me marca error 500 dice se produjo un error qué es lo grave de esta situación bueno pues al estar construyendo una página de tipo de negocio obviamente hay que hacer modificaciones y agregar cosas si ustedes recuerdan o si no se los había comentado en el vídeo esta verificación que ahorita nos están solicitando en la parte de arriba aquí lo puedes ver dice una vez completada la verificación tus publicaciones se mostrarán en la búsqueda si a ti te aparece esta leyenda no importa todo lo que subas agregues no se va a ver reflejado en los resultados de google hasta que no verifiquemos la página y pues lo grave es que si no te ha llegado el código que puedes hacer en estos casos bueno pues me puse a investigar cuál era la alternativa porque resulta que no es un caso ajeno o extraordinario sino que a raíz de la pandemia pues varias personas están pasando por la misma situación yo tenía la duda de si teníamos que eliminar el perfil y volverlo a dar de alta con los datos correctos porque aquí tenemos varios datos que tuvimos que corregir en el camino y pues desafortunadamente ahorita no se están reflejando en los resultados si este es tu caso lo que vamos a hacer es irnos directamente a google y vamos a poner no me llega postal google mi negocio y en la parte de abajo vamos a buscar la liga directa de google soporte que es esta por lo regular es la segunda después de el anuncio que tenemos siempre de google dice soporte de google y dice no me llega la tarjeta postal y esto es la comunidad de google mi negocio si le damos clic nos va a aparecer pues que no somos los únicos hay mil 387 personas que están igual que nosotros que pues siguen sin tener código de validación y en la parte de abajo vamos a buscar la respuesta de pues alguien que sea directamente de google o de soporte técnico en este caso la persona parece ser que es david ponilla y nos dice que nos esperemos 14 días luego de la solicitud en este caso ya esperamos mes y medio no podemos esperar más y nos dice que completemos el siguiente formulario le damos clic y nos va a mandar directamente a la ayuda de google my business y nos van a hacer un formulario de tres pasos ok vamos a llenarlo juntos al inicio del cuestionario nos indican que esperemos 14 días antes de llenar este formulario en este caso ya esperamos mes y medio y ahora sí nos dice comunícate con nosotros ojo es importante que al iniciar sesión antes de llenar el formulario estemos alojados con el usuario y el correo con el que estamos administrando el negocio si te fijas nosotros estamos administrando este negocio llamado nutrición de primer nivel y acá aparece el usuario ok ahora ya que estamos aquí como puedes ver son tres pasos en el primero nos dice comunícate con nosotros dice con qué empresa necesitas ayuda y le decimos selecciona una opción y dice nutrición de primer nivel club aquí lo vamos a elegir y nos dice indícanos con qué necesitas ayuda y te pone ejemplo cómo cambió la configuración y en este caso vamos a indicarles que no nos llegó el código siguiente paso y nos dice en función del problema que informaste te recomendamos las siguientes categorías de ayuda en este caso nos aparece no llegó la postal no hay más métodos de verificación disponibles el código no funciona no se solicitó la postal ediciones pendientes para la fecha de apertura y nos dice otros en nuestro caso es el primero no llegó la postal y ahora nos dice recomendados en función de los datos que brindaste a otras personas les resultará útil estos recursos y le vamos a dar en siguiente paso y nos dice que hay la opción de contacto mediante correo electrónico a diferencia de otros países que aparecen más opciones en este caso únicamente nos deja por correo electrónico le damos clic y nos dice lo siguiente nota si ya te comunicaste con el equipo de asistencia para consultar sobre este problema de verificación responder el caso actual por correo electrónico puede garantizarte una solución más rápida y nos pide varios datos el primero de los requisitos es llenar la dirección url que nos marca en google maps aquí nos aparece que hay que agregarlo desde el http y abajo nos dice para encontrar la url ve a esta dirección de my business y dice aquí haz clic hasta llegar a la página específica ok lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestro portal google mi negocio y en la página de información del lado derecho nos aparece ver en la búsqueda y nos aparece ver en maps le damos clic y como puedes ver ya nos abrió el portal de google maps directamente marcando nuestro negocio en este caso nutrición de primer nivel y si te fijas ya en la parte de arriba nos aparece toda la dirección desde diagonal maps diagonal place y toda la dirección de nuestro negocio damos un solo clic y le damos copiar todo y pegamos luego nos dice ingresa el correo electrónico oficial de la empresa que podremos usar para confirmar tu afiliación con la empresa ingrid cual correo tengo que meter vamos a meter el correo con el que creamos esta cuenta de google negocio una vez que elegimos el correo nos va a pedir algunos archivos adjuntos en este caso son fotos primero nos pone un ejemplo y dice imagen de una vidriería que muestra claramente la señalización permanente en la segunda nos dice imagen de la vidriería en la que se muestran claramente las vidrierías adyacentes y la señalización correspondiente y luego nos dice imagen de la vidriería tomada desde la calle que muestra claramente marcadores de dirección en este caso nos van a pedir fotos de nuestro local cómo se ve desde la calle qué locales hay a su alrededor para que nosotros podamos corroborar exactamente cuál es nuestro negocio y bueno pues una vez que ya adjuntamos todas las fotos que tengas de tu negocio nos vamos a ir hasta la parte de abajo ya incluimos las imágenes que nos piden desde afuera desde la calle con la señalización pertinente en total nos dejan adjuntar una dos tres cuatro fotos pero hasta abajo dice para proporcionar varias pruebas usa un archivo zip es decir puedes adjuntar muchas más fotos pero las tienes que comprimir en un archivo con este formato llamado zip nosotros únicamente vamos a mandar estas fotos y en la parte de abajo nos dice con el fin de procesar tu solicitud de verificación necesitamos tu consentimiento para compartir tu información y dirección de correo electrónico de google con las personas afiliadas a la empresa le damos clic en doy mi consentimiento y luego nos pide más información dice en qué país está tu ficha de empresa le decimos que en méxico proporciona el sitio web que se usa para representar a tu empresa en línea puede ser una red social o una página web propia ya copiamos la dirección completa y en la parte de abajo nos pide un teléfono en este caso de preferencia pon el teléfono que tengas para atender exclusivamente a los clientes finalmente nos pide un archivo final puede ser una imagen o puede ser cualquier otro archivo para ponerlo como prueba de que el negocio es de nosotros y finalmente nos dice ID de casos relacionados si tienes alguna solicitud relacionada ya se ha resuelto pendiente ingresa los ID de los casos correspondientes en el campo anterior creo que esto se refiere a los ID que se generan cuando tienes más de un tema con relación a Google mi negocio en nuestro caso únicamente estamos trabajando con esta cuenta y con este problemita entonces vamos a dejar este campo en blanco y en la parte de abajo nos dice que se enviará a Google información de la cuenta y del sistema y es posible que se graben las llamadas o chats de asistencia le damos clic en enviar y nos dice comunícate con nosotros se envió el correo electrónico gracias por comunicarte con el equipo de asistencia de Google mi negocio para tu referencia el ID del caso es y ahora ya tenemos este número de ID yo te recomiendo que lo copies o como es mi caso le voy a hacer una captura de pantalla para tener la referencia ok finalmente nos regresamos a nuestro perfil de Google My Business y nos vamos al inicio le damos en refrescar y como puedes ver nos sigue apareciendo la ventana naranja o amarilla con la notificación de pendiente de verificación vamos a esperar unos días para ver si Google nos contesta y pues vamos a ver qué procede sale pero por el momento vamos a dejar el video hasta aquí y y Gracias por ver el video.